Todos y todas tenemos películas pendientes desde hace muchos años Tenemos películas que nos han recomendado en cierto punto de nuestra vida Y tardamos años, lustros, incluso décadas en visionarlas Pero bueno, hay un dicho que es el de más vale tarde que nunca Y así es lo que me ha sucedido con este falso documental Big Man Japan Una película que en su día me la recomendó nada más y nada menos Que el cineasta Nacho Vigalondo Una recomendación personal O sea, no en plan de, ah, es que la he visto y me ha gustado Sino a ti te va a gustar esta película Esa intuición Y así me quedé con la copla Dije, bueno, vale, vale, esta película tal Y he tardado unos 10 años Más, un poco, alrededor de unos 10 años en verlo Así que ha llegado el momento de hacer la review Porque ya la visioné Y qué tal, qué tal Pues es una película muy interesante Tengo que agradecerle a Nacho Que de hecho le tengo que decir, ¿no? Que ya por fin la he visto Igual ni se acuerda de qué tal Pero bueno Por cierto, recomiendo su película Los cronocrímenes sobre todo Ya que hemos mencionado a un paisano Pues es una gran película de viajes en el tiempo Pero bueno Big Man Japan Falso documental japonés Con una especie de ironía Sobre el género Kaiju Eiga Ya sabéis, el cine de monstruos gigantes Mozilla y demás Así mezclado con Ultraman y la hostia O sea, la película mezcla ese concepto Con el estilo de The Office Os acordáis, ¿no? Conocéis la serie esta The Office O Trailer Park Boys Es un formato que se extendió bastante En los años 2000 La primera década de los 2000 El documental ficcionado Donde se acercaba la gente Hacía un seguimiento de una persona con una cámara Luego miraban a... O sea, seguían las rutinas Un poco se retrataba el costumbrismo Del día a día, ¿no? Que... De la persona filmada Y luego pues había declaraciones Y miraban a cámara Y hablaban, ¿no? Pues esto, lo otro, tal Pues algo así sucede con esta... Con esta peli Tenemos al protagonista Que es un hombre Que vive su vida tranquilamente Pero no tan tranquilamente En realidad Porque vamos descubriendo poco a poco Cómo el gran poder De ser un superhéroe Porque hay algo de eso Conlleva una gran responsabilidad Y no solo eso Que además de los avatares Que le supone Cargar con ellos socialmente Y es que... Ya sabéis Es un poquitín como sucede Con... Que han tratado un poco DC Con Superman Marvel Con los X-Men Etcétera Con los Vengadores Que destruyen, ¿no? Para defender la ciudad Y demás Destruyen cosas Claro, se puede cargar Una ciudad entera Como hizo Superman O sea, sale caro Y aquí pues, hombre Eso que es un tío Que se hace gigante Cada vez que hay La cosa es La trama es la siguiente Cada vez que hay un aviso De una invasión De algún monstruo Aparece en una ciudad Pues un bicho gigante Con un ojo Que no sé qué El diseño de los monstruos Está muy curioso Son de estos grimosos ¿Sabéis? Y él pues se hace grande Él va a una especie de centro Donde hacen una especie de ritual Y con una máquina No sé qué rayo Se hace gigante Y él ahí pues Se carga a los monstruos Y así protege Japón Y resulta que no No es que tenga un poder especial No explican el porqué Pero es algo familiar Es una cosa que él ha heredado Viene de la genética O sea, su padre también Su abuelo también O sea, viene de familia ¿Qué sucede? Que en el pasado Se veneraban mucho A sus ancestros Pero hoy por hoy Como que ya está muy visto ¿No? Me hace gracia Porque eso se puede entender También como una metáfora ¿No? De lo que es el cine Ya que el Kaiueiga En el pasado Pues era un cine muy popular En los años 60 50, 60 Y más adelante se hizo Pero bueno Su época dorada Serían los 60 Donde estaban a tope Hay cientos de películas De Kaius Pero bueno Nunca se ha dejado De producir este subgénero Donde seguimos Bueno Ya sabéis Muchísimo Y todavía a día de hoy Hay películas de Godzilla Y muchos más bichos Pero digamos Que no se ven Con los mismos ojos Quizás Hay casi como Una lectura nostálgica Donde hoy ya es como Que bueno Ya estas cosas No Yo lo he entendido Así un poquitín Como que han querido Hacer una metáfora ¿No? Como ya podemos ir al cine Y decir No, pues no Porque ahora Godzilla Sí que Godzilla saca una mierda De películas De la hostia Pero bueno ¿Qué más? La película es inteligente ¿No? Retratan ahí Es un padre de familia Él estuvo casado Pero ahora vive solo Y tiene que ver a la hija En su cumpleaños No sé qué O sea Intenta llevar una vida normal Pero bueno Está en su casa Le tiran piernas a la ventana Le rompen los cristales Es un paria social Pero él claro Él sigue haciendo sus cosas Y intenta pues Ayudar socialmente ¿No? Ayudar a las ciudades Él tiene que ir A pelear con los monstruos O sea Que tenemos por un lado El formato del documental Y por otro Tenemos El tema de las peleas De los monstruos Y demás Y es muy divertido Porque la película Tiene mucho sentido El humor Tiene su mala baba Tiene silónica Como ya he dicho Como lo retransmiten también Para todo Japón ¿No? Cuando hay peleas Y demás Le hacen llevar casi como Sponsors Le ponen No pues te paga No sé cuánto Tanto Tiene como una gente Que le va diciendo Oye pues tienes que llevar Este letrerito De no sé qué marca Y cuando te está viendo Todo el mundo pelear Luego entrevistan a la gente Oye que se ha parecido La pelea contra tal monstruo Y tal Ah pues bien Es muy divertido Está guay Me gusta Porque la película Ya desde el inicio Empieza con Dar esas muestras De inteligencia Y de doble sentido ¿No? Por ejemplo Él está con un paraguas En un autobús Y está explicando Es uno de estos chiquitines Se guardan Muy ergonómicos Y explica que Bueno es que es pequeño Pero cuando hace falta Se hace grande Y no Lo podemos entender Pues como una metáfora De él mismo Es autorreferencial Y también Y también pues hay Bueno hay A mí Yo esto Igual es cosa mía Que estoy un poco Freudiano Pero Ya sabéis que Cierto elemento fálico Se hace grande Cuando hace falta ¿Verdad? Bueno En algunos casos Cuando no hace falta También Y ahí es cuando También Se puede ser alegórico También eso ¿No? A veces estás así O te despiertas Si está grande Cuando no hace falta Pero bueno Dices tú Bueno ya que está grande Le voy a dar uso ¿No? También Ya no hace falta Pero bueno Ya que estamos así O sea que Pues eso Si tienes A los gigantes Este Pues bueno Ya que estás ahí No hay monstruos Pero bueno Puedes ayudar A mover esta piedra Gigante Que aquí ¿No? Lo mismo con Con lo otro Y nada La peli La peli está guay Explica cositas O sea Hace Hace Quiero decir Que explica Hace como una especie De explicación De Iba a decir Se me ha olvidado Que explica No explica nada En realidad Detalles Tiene detalles Eh Se me ha ido Con lo otro Ya Ya estoy Reventado Con la No ha quedado en blanco ¿Veis? Ahora vendría yo aquí Haría un corte Y haría como que Ah Me quedo de puto amo ¿Vale? No ha pasado nada No ha habido este lapsus Pero os lo voy a dejar Para que veáis Que soy honesto Que soy Transparente Y humilde Otros dirán Que soy gilipollas Por diversas causas Pero en concreto Por esta Por decir Joder Pues no seas mongolo Corta Haz un corte ahí Lo metes No se nota Que te has trabado Que te has quedado en blanco Como hacen Pues la gente sería Pero Ya claro Pues así No se puede ir para la vida Bueno pues eso Big Man Japan El diseño de los monstruos Es brutal Y luego el final El final La familia así Roy Ultraman Esta que aparece Y se pegan Le van a ayudar El cameo final Es brutal Eso además Porque la película Es un poco larga La película No alcanza las dos horas Pero casi Y yo creo que Con hora y media Iba que chutaba Porque bueno Al final se acaba Haciendo un poco repetitiva Porque bueno Es otra pelea de monstruos Y otra Pero bueno Con tal de ver El diseño de los bichos Y tal Mola Está guapa O sea A mi me ha gustado Y os la recomiendo Porque no se habla mucho De ella Es una película Que no No se dice Ni Y eso que Estuvo En Sitges Por ejemplo Estuvo nominada Mejor película Y tuvo ahí Cierto reconocimiento Y demás Es rollo de culto Pero poco se habla de ella Y merece más Merece más Está muy bien filmada Los efectos Bueno Se resienten Un poquitín A día de hoy ¿Vale? Pero no importa Ahí sabe Eso es lo de menos Y nada más Pues Esta es la recomendación No iba a decir la review Pero es que Como es una recomendación Decirme si Si la habéis visto Que opináis Dadme el like Suscribíos Si no lo estáis Y Esto sí que me interesa Ponerme Qué películas Esto De verdad Por favor Mojaos en los comentarios Venga Qué películas Tenéis pendientes Desde hace años Que os han recomendado A nivel personal Y que no Las habéis Conseguido Ay Esta Toda la gente No la había visto La tengo pendiente Y tal ¿Vale? 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 ¿Vale?